Una colaboración Juanjo, una colaboración de Carmen Reynoso y también de Concejala. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de disfrutar de espacios puestos como la Najarra, el Majuelo. Y bueno, este año nos vamos a quedar aquí por motivos de logística, pero me hubiera encantado volver a repetir, porque hemos echado maravillosas noches allí, en esos espacios tan magníficos que te armoñecan. Así que gracias por ese apoyo simple que hemos tenido con vosotros para desarrollar la cuina y que paso a la hora. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor de la Comisión de Granada, diputada de Bienestar Social, Ana Vanessa García, querida Ana Vanessa, secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Martín de Ortiz, delegada territorial de Inclusión Social en Granada. Permitidme también que le dé la bienvenida a mi compañera Mari Carmen Reynoso, es una de las personas que más sabe de esto en la provincia, una de las personas que lleva más años trabajando por los más necesitados y, bueno, pues es mi reconocimiento personal. Bueno, es un privilegio que después de 27 años, pues, siga celebrando esta escuela de verano en nuestro municipio. Hoy mi obligación es daros a todos y a todas la bienvenida. Me vais a permitir también, pues, que evidentemente, además de hacer extensivo esta bienvenida a todos y todos los que estáis aquí, que lo haga muy especialmente a todas las trabajadoras de servicios sociales de mi ayuntamiento, que son unas grandes profesionales y que las veo por ahí a todas y que trabajan a diario con las personas más necesitadas de nuestro municipio. Muchísimas gracias a todas por los trabajadoras. Bueno, decía que los ayuntamientos somos, al final, se ha dicho aquí, la administración, pues, que está más cercana y que atiende y que hace esa primera atención y que somos, además, la cabeza visible de ese sistema de protección y tenemos la obligación de seguir prestando esos servicios de calidad. Yo, simplemente, para daros un dato y para que sepáis, nuestro ayuntamiento alcanza la excelencia en inversión por habitantes en servicios sociales. Deciros que Amuñecas se encuentra en el ranking, en el puesto número 14 y el primer puesto de Andalucía y el primer puesto de Granada y donde destinamos casi el 12% del presupuesto a servicios sociales. Por eso, es una apuesta firme, es una apuesta comprometida. Como sabéis, que somos los primeros que atendemos como administración más cercana a todos los ciudadanos y, desde luego, el compromiso de seguir mejorando esa atención, de seguir mejorando esos recursos y, desde luego, en esta nueva etapa como alcalde, vamos a conseguirlo, ¿verdad, Mari Carmen? incrementar aún más las partidas para ayudar a las personas más necesitadas. Yo, solamente, nuevamente, agradeceros que estéis en nuestra ciudad, que no solamente disfrutéis de esta escuela de verano, sino que disfrutéis de nuestro maravilloso entorno, de nuestra preciosa ciudad. Muchísimas gracias a la Diputación de Granada. Olvido, nuevamente, pensar en Amuñecas para poder llevar a cabo esta escuela de verano y, bueno, pues, la disposición siempre en este ayuntamiento, la colaboración, como no podía ser de otra manera, y la lealtad institucional con las demás administraciones para poder llevar a cabo este tipo de encuentros y, desde luego, invitaros a disfrutar de la Amuñecas, a disfrutar de nuestros regiones, de nuestra autonomía y de nuestra tierra. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.